Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy un programa súper especial con relación al marketing agropecuario. Para el efecto, traemos a un verdadero experto en este tema. Él es Nicolás Gómez Bernal. Él es el CEO, el Chairman Enterprise Organization, del periódico digital ElProductor.com. El primer periódico que en el Ecuador se establece en esta modalidad. Bienvenido Nicolás, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás en una agenda de varios eventos en los cuales estás potenciando el tema del marketing, del mercadeo, de la comercialización. Con relación a tanto productos, eventos académicos, eventos lúdicos y comerciales como las ferias. Bienvenido. Y pues las cámaras de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo están a tus órdenes. John, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, un saludo enorme para toda la audiencia de tu prestigioso programa. Sí, efectivamente estamos con muchos eventos en pro del sector agropecuario. Estamos tratando siempre de que todo lo que hagamos sirva para un plus, para unificar más al sector, para dar un poco de valor. Y que nos conozcamos porque lastimosamente es uno de los problemas que vamos a tocar un poco en el programa. Nos falta mucha unión aquí en el país. Claro. Y también que nos conozcamos y veamos todas las fortalezas que podemos sacar de este importante sector, que estoy seguro, y muchos de los que estamos aquí creemos que es el principal sector de la economía del país. Muy bien, muy interesante. Y al hablar del marketing agropecuario, tal vez un poco generalizando el término marketing, y luego aterrizándolo en el sector agropecuario, ¿nos podrías indicar un poco cómo está establecido esta especialidad y su especialidad en el campo agropecuario en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador como tal hay muchísimas agencias de publicidad, hay muchos especialistas en la parte de marketing. Lastimosamente en el área agropecuaria como tal estamos muy pocos metidos. Yo pienso que es justamente una de las partes principales creer un poco más en el sector. Si bien es cierto el marketing para consumo masivo se lo maneja de una manera, pero cuando hablamos de marketing agropecuario es conocer el campo, es conocer todas las variedades, desde una semilla hasta... Hay muchos aspectos técnicos. Hay artísimos aspectos técnicos. Por ejemplo, tú estás en arroz y te vas a cacao y es un mundo completamente diferente. Ni siquiera imaginemos hablar de arroz y hablar luego de ganadería o hablar de acuacultura. Son mercados completamente diferentes, universos completamente distintos que si tú al momento de no focalizarte bien, al momento de hacer una publicidad, una estrategia de comunicación, lo que tú quieras hacer no tienes claro cómo es el campo, puedes cometer errores importantes. Claro, justamente cada sistema de producción tiene su complejidad, su dinámica y asimismo sus problemáticas asociadas. Un poco el tema de la comunicación y luego yendo hacia lo que es el marketing, implica un poco recoger aquello y ver de qué manera se puede capitalizar, se puede potenciar las fortalezas que encontramos aprovechando oportunidades para que el sector realmente crezca como deberíamos pensar que siempre deba ser. Yo pienso que justamente dada la importancia que tenemos como sector agropecuario, la academia y ahí va un poco el llamado a todas las universidades, dentro de sus áreas tal vez de marketing o de las carreras agropecuarias, debería existir justamente esta especialidad de marketing agropecuario y es fundamental. No solo imaginemos la publicidad en televisión o en radio, que normalmente hablamos de marketing y ya nos vamos a un tema de publicidad más que marketing, el marketing es mucho más global, mucho más generalizado y es fundamental para cualquier proyecto que queramos lanzar de productos de valor agregado, ya sea en fresco o productos agroindustriales. Cada uno de los emprendedores que nos están viendo el día de hoy tienen que entender la importancia de esta herramienta porque si no la utilizamos bien va a ser difícil llegar al mercado y justamente es lo que nos está pasando especialmente en Ecuador. Vemos países vecinos como Colombia, Argentina, que lo manejan muy bien, y vemos como que aunque no tienen todas las bondades que ofrece nuestro país, nos están superando en muchos aspectos. Justamente se genera un criterio ahí con relación a Ecuador en el sentido de que somos buenos productores pero somos malos comercializadores, malos vendedores, ¿qué opinas tú al respecto? Yo pienso que lastimosamente nos hemos quedado en, mal que lo diga, pero es un llamado a atención justamente para que nos movamos en una línea a veces de conformismo, no digo de todo el mundo, algo de manera general. Hemos siempre tenido la bondad de tener un país muy rico que nos ofrece sin mayor exigencia tener los mejores productos, hablemos de camarón, hablemos de banano, hablemos de cacao, tantos productos, flores que tenemos que como nos piden y nos piden y nos piden, también pues estamos acostumbrados a no hacer un esfuerzo mayor como si le ha tocado tal vez a otros países que han tenido que darse la molestia de ver cómo logran vender estos productos, llegar a nuevos mercados y eso es algo que tenemos que irnos preparando porque tarde o temprano la competencia nos va a llegar al mismo nivel y no vamos a saber qué hacer. Precisamente por esas situaciones que por ejemplo, ya que lo mencionaste anteriormente, hiciste la academia, en el caso por ejemplo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y sus tres carreras agropecuarias, agroindustria, medicina veterinaria y agropecuaria, todas tienen ese componente justamente porque es importante que el profesional se forme en la expectativa de generar él su propia fuente de trabajo y en este caso pues el tema de la administración, agropecuaria, el marketing agropecuario y la elaboración de proyectos también son elementos con los cuales formamos al profesional aquí al interior de la Universidad Católica y en muchas de las universidades también ya se hace justamente porque es una especialidad complementaria a la formación técnica que se recibe y entonces vemos que empieza a crecer el negocio agropecuario impulsado por el marketing. He seguido muy cerca las carreras de ustedes, inclusive he tenido la buena oportunidad de acompañarlos en alguna de las ferias de agroemprendimiento y he estado muy contento de los proyectos que he visto, hay gente muy preparada, hay proyectos muy novedosos, creo que las nuevas generaciones lo tienen muy claro que el marketing, la publicidad es obligatoria. Ah, es obligatorio, muy interesante. Es obligatoria para poder sacar un buen producto. Muy bien. Y debo destacar y reconocer que ustedes son de las pocas universidades en el área de agroindustria y a nivel agropecuario que están realmente trabajando y que han impulsado en todos los pensos que ustedes tienen justamente la importancia de lograr no solamente la parte técnica que la manejan muy bien, sino también dar a conocer de una manera más ingeniosa, un poco más proactiva el tema de los productos que ustedes están sacando. Justamente en ingenio y productividad se conjuntan en las ferias que organizamos y justamente ese es el tema que vamos a estar tratando en el siguiente bloque, el marketing especializado ya en las agroferias. Volvemos después de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la temática del marketing agropecuario con Nicolás Gómez del periódico digital ElProductor.com. Nicolás, decíamos que ingenio, creatividad son elementos importantes a la hora de mercadear una idea, un proyecto, un producto, inclusive hasta un evento académico. ¿De qué manera el marketing aterriza en las agroferias, en los eventos lúdicos que tienen que ver de orden técnico productivo? Y así mismo también el marketing incursiona en la venta de eventos académicos que mejoran el nivel de conocimiento de los productores. Sí, justamente. El ingenio es fundamental. Hay que ser muy proactivo y sobre todo muy recursivo. Un gran problema que tenemos nosotros, y digo, hablo de manera muy general, porque siempre hay casos específicos que vale la pena destacarlos. Cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de una campaña de publicidad, hablando de un emprendimiento, nos ponemos unas barreras gigantescas pensando... Nosotros mismos. Nosotros mismos. Pensando que es algo imposible, que es algo muy costoso, que para qué emprendo, que cuando las herramientas las tenemos siempre en nuestras manos, antes de arrancar cualquier proyecto, sobre todo ya cuando hablemos a nivel publicitario o de mercadeo, no nos vayamos tan lejos, no nos pongamos presupuestos tan altos que a lo mejor tal vez no están en nuestro alcance, en nuestro bolsillo. Claro. Veamos las herramientas que tenemos, las conexiones, las amistades que nos pueden ofrecer y abrir puertas. Claro. Llevamos 10 años de experiencia en... haciendo eventos, manejando todo lo que es publicidad y mercadeo y marketing agropecuario. Claro. Nos hemos enfocado solamente en este mercado. Las alianzas estratégicas también son importantes. Las alianzas son muy importantes. De hecho, hay una alianza fundamental que tenemos con, inclusive con la Universidad Católica, tenemos alianzas con medios internacionales. Eso es muy importante. Con alianzas también con entidades públicas. Todo suma. Todo a la larga suma y hay que creer en ello. Y justamente todo ese andamiaje y esa articulación y en sinérgica, en ejecución, es la que luego aterriza para, por ejemplo, promover una feria, una feria técnica, una feria agropecuaria. O también promover un evento académico. Estos días tienen un taller internacional, un foro internacional sobre arroz. Justamente este jueves vamos a tener un seminario. Este jueves, repetimos la fecha. Jueves 30 de agosto. Jueves 30 de agosto. Este jueves 30 de agosto tenemos un seminario importantísimo. Es a nivel internacional. Es a nivel internacional. Hemos logrado el apoyo de muchas entidades. Por eso digo que a veces no hay que irnos tan lejos en pensar y armar presupuestos gigantescos cuando sí hay alianzas, sí hay un buen propósito. Y no solamente todo dinero. Hay que también pensar que todo lo que hagamos tiene que tener un fin mayor, ¿no? Muy interesante. El tema de este seminario que se va a hacer el 30 de agosto va a ser el primer encuentro internacional arrocero. Y luego se va a reeditar anualmente. Y la idea es justamente que podamos irlo haciendo año a año. Claro. Y justamente la palabra encuentro arrocero es, como la palabra lo dice, unificar al sector. Claro. Eso es lo que hace falta en el país. Dialogar entre todos los productores de la cadena. Dispiladores, gobierno, la academia, los centros de investigación, y toda la cadena tiene que formar parte. De hecho, hemos logrado que el ministro de Agricultura sea quien inaugure justamente el evento, dada la importancia de este importante sector, que ustedes saben que el arrocero es uno de los más importantes, más que todo para consumo interno, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, es un evento que todos están invitados, es en la Universidad Católica. Como siempre tenemos el apoyo de la academia y de esta prestigiosa universidad que nos brindan y nos abren las puertas para justamente eventos que van en pro del sector. Y así también existe la posibilidad de que nos comentes de las ferias en las que han, ferias temáticas, ferias agropecuarias en las que ya han participado. Entendemos que tiene algunos casos de éxito. Sí, hemos hecho algunos eventos, algunos los hemos organizado al 100% nosotros, hay otros eventos que hemos compartido en muchas alianzas, hay otros eventos que hemos dado mucho soporte justamente en la parte de marketing o de publicidad. Por ejemplo, en la parte que hemos hecho apoyo en la parte de publicidad, es en la parte, por ejemplo, a la Feria Ganadera de Durán, que mucha gente la conoce. Que todos los años se dan. Todos los años se dan, hemos ayudado por muchos años en la parte publicitaria a ellos y para nosotros es un honor trabajar con ellos. Ah, muy bien. Este año, en marzo, se hizo un evento histórico en el país, que es el Agroexpo. El primer Agroexpo. El primer Agroexpo que se hace en el país, es un evento gigantesco. Imaginen llevar todo el campo, todo el campo a la ciudad. O sea, llevamos un rodeo montullo, el ganado, llevamos, un ganado con aire acondicionado, ¿no? En el centro de convenciones. Para darle facilidades al público que visita. Sí, porque... El lema de esa feria, recuerdo, el campo viene a la ciudad. El campo viene a la ciudad y tratamos justamente de llevar gran cantidad, no solamente de ganado, sino también caballos, aves, porcinos. Bueno, tratamos de llevar de todo un poco para que... Maquinaria también, recuerdo. Maquinaria, vehículos, por supuesto. Tratamos justamente de que el niño, el pequeñito, conozca un poco de qué es el campo. El origen, de dónde viene. De dónde viene la leche, los huevos, mantequilla, bueno, todo lo que sean lácteos y... Todo lo que come. Todo lo que uno come a diario. Claro. Entonces, justamente, este fue un evento que se organizó con la Asociación de Ganaderos y el municipio de Guayaquil. Fue un evento gigantesco, muy exitoso y que seguramente el próximo año lo vamos a tener nuevamente. Y ahora... O sea, que generar eventos que se hagan icónicos y que luego, año a año, exista la réplica, ¿no? Exacto. Y cada vez hacerlos, no solamente que sean un ícono a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro. Ahora, en estos momentos, estamos haciendo para el 7, 8 y 9 de septiembre la Feria Expo Arroz 2018. Que justamente la tenemos prevista para el último bloque. Correcto. Es importante que nos reservemos toda esa batería de balas para comentarle a nuestros auditorios que nos ven y escuchan al respecto. Sí, más adelante vamos a hablar un poco sobre este evento que también es un evento enorme que se está haciendo y dar todos los detalles de lo que van a poder esperar. Justamente lo vamos a escuchar y ver luego de estos interesantes mensajes. Adelante con este corte, sigan en nuestra sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por su tiempo de espera ya en la parte final de nuestro programa muy interesante dedicado al marketing agropecuario. Hemos estado conversando con Nicolás Gómez Bernal, él es el CEO del periódico digital ElProductor.com. Y ahora hablando sobre este importante evento que está organizándose, que es la Expo Arroz Santa Lucía 2018, que es justamente un evento que va direccionado hacia el sector arrocero principalmente, que pues está asentado en toda la cuenca, a lo largo de toda la cuenca alta, media y baja del Guayas. Nuestro equipo de producción ha preparado un video que lo vamos a expectar en este momento. Adelante con el mismo. ¡Esclarar el delito! Entrada totalmente gratis. Y para bailar, orquesta, banda latina. ¡Banda latina! ¡Ton Medardo y sus players! ¡Esta cumbia chonera yo la quiero bailar! Te esperamos este 7, 8 y 9 de septiembre en la feria más exitosa del sector arrocero. Expo Arroz Santa Lucía 2018, entrada totalmente gratis, invita Asociación de Productores Agrícolas, Los Caídos, empresa Crear Comunicación, con el auspicio de Yara, Agrompaxi, GAT Municipal Santa Lucía, Ingeniero Miguel Solorzano Sánchez, Alcalde de Santa Lucía, su mesa y ranchero, el de las patas amarillas. Pilsener, empresa Bar Keila y Susana de Ricardo Almeida, no faltes, te esperamos. Alimentación, aspectos culturales, el encuentro con amigos, ¿preparar esto es complejo? Bueno, realmente este es un trabajo donde muchas personas están involucradas y donde hay el apoyo también de muchísimas entidades. Vimos ahí muchos auspiciantes también. También hay muchísimas empresas que creen en el trabajo, son como te digo 10 años de experiencia un poco en el sector, ya es la quinta feria también que se realiza. Y este año ha sido la más ambiciosa de todas, porque lo que vemos ahí en el video es solo la mitad o menos de la mitad de lo que va a ser este año. Este año nos hemos lanzado con todo y hemos triplicado el tamaño de la feria, tenemos más de 100 empresas, va a estar muchísimo más armoniosa, va a estar mucho más bella la feria de lo que es. Entonces las puertas están abiertas. Algo que sí es importante precisar ahí es que ahí vieron seguramente ustedes la empresa Crear Comunicación, es la otra empresa que tenemos nosotros. De Marlene Bernal. Sí, esa es la otra empresa que tenemos. Tenemos el productor, que es el periódico como tal, que algunos de ustedes ya lo conocen, y tenemos la agencia de publicidad que es Crear Comunicación, que es la que se encarga de toda la parte de eventos y organización de estos eventos agropecuarios y es la agencia de publicidad especializada en la parte agropecuaria. Este evento sí es un gran reto, primero porque no es en Guayaquil, sino es en Santa Lucía, donde el trabajo es arduo, es constante, hay que preparar terrenos, hay que armar muchísimas cosas. Claro, muchos aspectos. Hay muchísimas cosas. Es un evento que te demora entre seis meses o a veces hasta un año te puede demorar en desarrollar uno de estos eventos. Lo interesante de esto es que feria a feria van quedando aspectos mejorables, que te retroalimentan para que en la feria que se organice en el año venidero, pues ya puede recoger y superar esos aspectos. Claro, la idea es justamente no solamente mejorar esas críticas constructivas que siempre son positivas y siempre hay que tomarlas de la mejor manera, sino también pensar a futuro. Si queda algún tipo de utilidad o ganancia en estos eventos, pensar a futuro y hacer una reinversión y hacerlas mejor cada vez. Esta feria va a ser 7 al 9 de septiembre. Va a ser del 7 al 8 y 9 de septiembre. Vamos a tener muchísimos eventos, como ustedes pudieron verlos ahí. Tenemos un bingo millonario. Ah, muy interesante. Sí, donde inclusive la primera suerte son 10 mil dólares, la tabla llena. Muy bien. Vamos a tener casi en total 20 mil dólares en premios. Así que toda la gente está invitada, la entrada es gratuita. Lo del bingo me parece que es una innovación de este año. Sí, el bingo es algo nuevo. En la zona o en el sector, este es un evento, un bingo que ya es muy conocido, pero lo hemos fusionado dentro del... Y se ha magnificado ahora. Hay más de 5 mil tablas ya vendidas en estos momentos. O sea, para que dimensionemos la cantidad de gente, vamos a tener también muchos shows musicales, como los pudieron ver. Hay maquinaria. ¿Hay alguna agenda que pudieran descargar, por ejemplo, del sitio web del productor? Sí, sí, sí. Hay una página web del evento, así que pueden entrar a www.expoarros.com. Ahí encuentran todo el programa completo, cómo llegar, los auspiciantes, las atracciones, toda la información de la feria. Para que se organicen las personas, ¿no? Exacto. Y verifiquen qué día es el que les convengan. Sí, vamos a tener seguridad, vamos a tener parqueos, hartísimos parqueos, como para 500 a 800 vehículos vamos a tener parqueos. Muy bien. Así que, y lo mejor que todo es que es gratuita la entrada. No cuesta absolutamente nada. No cuesta absolutamente nada. Tenemos que invertir un día completo para poder recorrer toda la feria y poder apreciar los eventos culturales. Sí, de hecho, pues, la Universidad Católica tiene un stand ahí donde van a ver todas las carreras agropecuarias y todas las novedades que ustedes están ofreciendo para el sector. Justamente. Ahora, es importante que el público perciba el esfuerzo que implica el conjuntar todos estos aspectos, estos componentes que, estando por separados, luego convergen alrededor de este sistema de producción, en el caso de arroz. Es una feria dedicada exclusivamente al cultivo de arroz y a toda su cadena agroindustrial y negocios conexos. Claro, hay cultivos y sectores tan importantes como el sector de arrocero que hay que darle la importancia que se merece. El sector de arrocero tiene muchísimas, muchísimas cadenas, muchísimos eslabones. Y yo pienso que, justamente, hay el interés de muchísimas empresas, muchísimas asociaciones, juntas de riego, municipios, que saben la importancia. Y, bueno, recordemos que es algo, es uno de los cultivos que realmente nos identifican como sector de la costa, ¿no? Que más consumimos a diario. Entonces, ¿qué es lo que más consumimos? Ecuadoriano, que se respete, arrocero 100%. Por excelencia. 100%, exactamente. Entonces, la mejor calidad de arroz y sabor lo vamos a probar en este evento. Muy bien, muy interesante. Se nos ha terminado el tiempo, un minuto, para que mirando tu cámara, el mensaje final, invitación al seminario, a la feria, y, bueno, a seguir al productor.com, periódico digital, primer periódico digital del Ecuador. Adelante, mirando tu cámara. Bueno, una invitación muy, muy especial para todos, para que nos acompañen al 7, 8 y 9 de septiembre a Expo Arroz 2018, una feria arrocera que va a estar toda la cultura montuvia también, comida típica y muchísimos eventos más. Los esperamos y, por supuesto, para que nos sigan, se sigan informando con el productor.com, con todas las noticias que ofrecemos día a día, información, videos y mucho más. Así que las puertas siempre abiertas y la conclusión final es que crean en el campo. Crean en el campo, en todo lo que podemos hacer por el país, en cualquier área, no solamente en marketing. En cualquier rama que ustedes hagan, crean en el campo ecuatoriano. Muchas gracias. Nuestro amigo Nicolás Gómez Bernal, CEO del productor.com, el primer periódico digital del Ecuador. Se ha terminado nuestro tiempo, no se olviden de escribirnos a nuestros correos electrónicos, llamarnos a nuestros teléfonos, seguirnos en las redes sociales. Soy yo en hoy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien.